Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Incendios forestales fueron provocados por personas inescrupulosas, así lo dijo Elzo Sandoval, técnico regional de incendios forestales. Sí, hace algunos días se reportaron dos incendios en lo que es el Cerro de Alcoba, con la Brigada de Respuesta de Incendios Forestales de Conred, que está acá en Jalapa, fuimos a combatirlo, dejándolo completamente liquidado. Pero al día siguiente, nuevamente, se nota que es intencionado, ya que en varios puntos se dio el fuego otra vez. Entonces, esto es una zona que ha sido reforestada recientemente, los árboles no tendrán más de dos o tres años de que fueron plantados, entonces estamos viendo ahí que puede ser mano criminal. ¿Cuántos elementos de los bomberos forestales estuvieron participando y qué trabajos se pueden hacer para evitar que ese fuego siga creciendo? Bueno, trabajamos ocho elementos de la Brigada de Respuesta de Incendios Forestales y mi persona, y bueno, se pueden realizar brechas preventivas que también hemos estado trabajando en ellos, verdad, o líneas de control como lo denominamos. También hemos trabajado este tipo de líneas de control en lo que es la periferia del basurero, verdad, para evitar que esto pase a otra zona que está recientemente reforestada, verdad. Bueno, esto va a evitar que el fuego ya no siga propagándose y evitar más grande el incendio. Sí, sí, ya que nosotros no podemos entrar a combatir el fuego al basurero, verdad, por el tipo de combustible que ahí hay, y que no tenemos las herramientas ni el equipo adecuado, entonces lo que optamos por hacer es la línea de control o brechas como le denominamos para que este pase a zona huescoso. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.